¡Suscríbete al canal! No toma, que no come carne Pero celebra igual pues Con juegos típicos, con la familia Nosotros acá tenemos una invitación para hacerla a ustedes Porque en nuestra oficina multicombable Que está aquí mismo, donde estamos nosotros, pero en el primer piso Tenemos a la entrada en el hall Algo para que usted en realidad, un cariñito ¿Cierto? Para nuestro abonado Para toda la gente que viene a pagar su cuenta O viene por supuesto a solicitar algún servicio multicombable Puede llevarse una empanadita Un vasito de jugo Un vasito de chicha Obviamente con la responsabilidad, no vaya a andar manejando ¿Cierto? Y venga aquí a... Ah, y pajaritos dulces también Pajaritos dulces, sí Muy, muy reconocidos, sobre todo en esta zona baulina Que se llaman así aquí Enrolados se llaman chilenitos, lo he escuchado No sé de alguna forma Pero no son iguales esos chilenitos No, los pajaritos dulces son diferentes Te apega a tu raíz y se cae la alegría Bien, así es que la invitación es para usted para que venga Y siendo por aquí, ¿cierto? Y abonado por supuesto multicombable Pasa por aquí Venga, a comerse una empanadita Qué rico poder disfrutar todas las virtudes que nos trae septiembre Muy bien Bien, otra cosa importante que trae septiembre Y que también pasa fin de año Que son los aguinaldos Sí Aguinaldos que por supuesto hay muchas empresas que dan No sé si legalmente es obligatorio o no Alguna vez escuché o preguntar a nuestro panelista de abogados Si lo hacen una vez que una vez escuché Si lo hacen una vez lo tienen que seguir haciendo después Pero no sé si eso es como algo así Como entre tú y tú nomás O de verdad es materia legal Pero los que sí lo tienen son los pensionados Los pensionados Así que eso vamos a hablar Creo que sí Eso vamos a hablar con nuestro abogado por supuesto Álvaro Montesinos ¿Cómo están? Buenos días Buenos días Álvaro Yo creo que entre todos No sé si yo Pero a lo mejor ustedes dos Lo que he escuchado antes de partir Se están acostumbrando al cambio de hora Intentando Cuesta Sí Para mí la misma cosa Increíblemente me costó Sí también Es que aquí se notó muchísimo Mira la cantidad de vehículos que había En una hora donde eventualmente No era algo tan común Sí Pasó hoy día Se arrasaron Se quedaron dormidos varias personas Se quedaron dormidos Sí, varios se quedaron dormidos Sí Y uno tiene como ese Yo al menos en las mañanas veía la ventana Al menos así como Ah, ya Me tengo que levantar Y ahora claro está oscuro No más O sea era como Dejo que levantar mi Ah, puede ser que vayan apagando O incluso la alarma Sí Bueno, lo que está sí o sí Atento a las personas Es para la guirnaldo del 18 Eso sí que no Que es una cosa Pero de hace muchos años Parte de la cultura Y la idiosincrasia chilena Exactamente Y como tú lo has dicho muy bien Esto es histórico No es que venga de este gobierno Del gobierno anterior Esto forma parte de la tradición Republicana histórica chilena De los gobiernos Que siempre han querido Entregarle un aguirnaldo Allá a los pensionados En este caso los pensionados Ya Nosotros siempre lavamos Las páginas del chileno Que son muy claritas Ya Pero también vamos a tener Que hacer algunas críticas Porque acá dice Aguinaldo para personas del IPS Y las incluye a todas Las menciona a todas Entonces en definitiva Lo que hace Es exponer A todas las personas Que pueden recibir aguinaldo O deben recibir aguinaldo Por ejemplo Los pensionados Deben recibir aguinaldo Ya Es una obligación legal Es un beneficio legal Ya Para todos los pensionados Ya Estén en Capripreca Capredena Ya vimos Cajas del ejército Las ex cajas De compensación Antiguas que había También que Después se refundieron Con el IPS Y conjunto con el IPS También También personas que reciben Por ejemplo Beneficios de la ley Valich Ya De la ley Rettig También aquellos Exonerados políticos Y pensionados del ISL Ya Y de las mutualidades También reciben Ya Obligatoriamente Esta Este aguinaldo De fiestas patrias O sea Personas mayores de 65 años Si o si Si o si Hasta el día 31 de agosto De este año Ya Si se pensionó Hasta el 31 de agosto Del 2024 Recibe Entonces El aguinaldo De fiestas patrias Que son 24 mil 261 pesos Ya Un asadito Piola ¿Cierto? Tranquilo ¿De verdura? Ah, sí Bueno De lo que éste quiera O una botellita de vino ¿Cierto? O que iba a apagar la luz O el pago de la luz Sí, bueno Yo quería ser más romántico Álvaro Pero claro Seguramente Si a alguien le llega Una plantilla extra Pensando las pensiones Que tiene actualmente Claramente quizás Lo va a tener que ocupar Aunque ha costado Pero todo lo que sea dinero Para las personas Que están pasando Por un momento difícil Económico Es relevante Entonces La petición Que le vamos a hacer Entonces a la gente Es que se acerque Ya A la página De Chile Atiende O bien A las sucursales De Chile Atiende O también lo puede hacer De manera Telemática También con una Con un ejecutivo Ya Virtual Una ejecutiva O ejecutivo virtual Que lo va a atender Con su cédula De identidad Ya Para saber si además Es Beneficiario De este aguinaldo De fiestas patrias El aguinaldo De fiestas patrias Se puede complementar Ya Ahí viene la parte interesante Ya Se puede complementar Siempre cuando uno Pase los montos Ya vimos de un millón Doscientos de identidades Son pensiones ya Muy altas Ya No se complementa Son muy pocas Ya Es muy poco Pero Pero si se puede complementar Con las cargas familiares Aquellas personas Que reciben asignación familiar Además pueden recibir Por ellas Un Una suma Que se agrega Al aguinaldo De los Veinticuatro mil Doscientos Sesenta y un pesos Que se agregan Dos Doce mil Cuatrocientos pesos Por carga Por carga Ah Eso es interesante Por carga Por carga Ya Entonces Son excepciones Muy concretas Las que no reciben Este Este aguinaldo Por ejemplo Cargas que Provienen de Pensiones de sobrevivencia Ya Pero son muy específicas Ya Pero en la generalidad Toda la gente Que es pensionado Va a recibir Este aguinaldo De veinticuatro mil pesos Y le podría sumar Además Las cargas que tuviera A su A su cargo ¿No? Entonces De ese punto de vista Incrementaría El monto Del aguinaldo Ya dijimos Que son la gente La persona de Capevena De Ipreca Los pensionados De El ISL Ya lo mencionamos Hay una cuestión Que hay que tener Muy claro Las personas Que no tienen Derecho al beneficio Y que falsean datos Y ya que está Tan en boga Esto de falsificar datos Y lo hemos visto Por televisión Y hemos visto jueces Que han sido Incluso Que han estado Comprometidos Con casos Con casos De cohechos Donde se falsifican Instrumentos públicos Hay que tener Muchísimo cuidado Con eso Porque están Obligados A devolver Hasta el quinto Hasta multiplicado Por cinco veces La cantidad Que recibieron Como pensión O como beneficio Para el aguinaldo De fiestas patrias Así que es Subamente delicado Sabemos que las personas Obviamente que van a postular Lo van a hacer A través de buenos métodos Y van a entregar Información fidedigna Eso Quería consultarte justamente Entonces postular ¿Tiene que el usuario En este caso Hacer la gestión Para poder Recibir su aguinal? Tiene que hacer la gestión Yo le recomiendo Que haga la gestión Porque además Se le pueden sumar Lo que son Las cargas familiares ¿Ya? Y puede recibir Un monto mayor ¿Ya? En el caso Lo vamos a aplicar también En el caso De las personas Que trabajan En el sector privado ¿Qué pasa Con los que no son pensionados? También lo menciona La página del Chile Atiende Por eso que la página del Chile Atiende No solamente hace referencia A las personas Que reciben pensión Del IPS ¿Ya? También aquellos Que reciben Sueldos Sueldos Deprivados Y en ese caso Como bien decía Alison No es obligación Para los empleadores ¿Ya? Así que no se hagan Todas ilusiones Esto es como el 10% Álvaro Que es como algo Parte de la cultura De Chile Que tú esperarías Que el empleador Entreguen Y son muy pocas Las empresas Que no entregar Los aguinaldos Cuando las personas Están contratadas Sí Bueno Últimamente En la encuesta Se ha visto Que las empresas Están mucho más llanas A entregar Este aguinaldo ¿Ya? Pero no es una obligación Claro Lo que es una obligación Perdón Es entregar La gratificación Al trabajador Claro ¿Ya? Lo que sí puede estar Estipulado A través de un convenio Colectivo O a través de un contrato Individual de trabajo Yo pacto ¿Ya? En este caso Un aguinaldo Ya Y si lo pacto Entonces estoy obligado A pagarlo Si está en el contrato Sí o sí No solo en esta fecha Sino también en Navidad Y se podría producir Una situación tácita Como la que también Mencionaban ustedes Que es que Si se viene dando Aguinaldo Claro Sucesivamente Se podría considerar Un derecho adquirido ¿Ya? Pero eso ya Fuma parte de Otro aspecto A analizar Es como el 10% Que se deja Para las personas Que garzonean Claro Que no está estipulado Generalmente dentro Cuando uno entra A un restaurante Etcétera No dice Aquí se tiene que dar El 10% O el 15% Y hay mucha gente Que determina Dar más O menos O derechamente Hay gente que no da Y se ve mal Entonces en este caso Si la empresa Lo ha hecho por tanto tiempo Y en algún momento Dice ¿Saben qué? No lo vamos a poder dar Tendré que conversarlo Si no va a pasar Lo mismo que el plano Regulador con la gente Que tiene que sociabilizarlo Con los trabajadores ¿Podría verse? Si es un buen ejemplo Debido a que Dentro de poco Podríamos llegar a hablar Incluso de las propinas Si son obligatorias o no No son obligatorias Las propinas Ya tampoco Tampoco las personas Debieran sentirse como Con la obligación Con la obligación De entregar la propina Pero está Porque muchas veces Está la cultura Es algo como A mí me pasa Yo directamente Nunca digo que no A las propinas Me cuesta O sea Decirle cuando ya Te atendieron Cuando ya pasó Todo el proceso Decirle No, no No doy el 10% Yo me imagino La cara que va a poner El gaso, mesero Que se yo O donde sea Porque la propina Está en todos lados Ni siquiera solamente En un servicio De gaso, no Sino que De repente Tú no vas a comprar algo Y quieres agregar la propina Y yo está Pero propina ¿Por qué? No, no Pero bueno Ellos también Podrían pactar Un aguinaldo Ya Un pago de aguinaldo Así que está incluido Dentro de su contrato Ya dijimos Colectivo O bien Un convenio colectivo O bien Un contrato individual De trabajo Ya Ellos podrían obtener Este aguinaldo Ahí se podría traducir Es una cuestión obligatoria Pero el aguinaldo Ya lo dijimos Para que no todos Se hagan ilusiones No es obligación Para los pensionados De Chile Para todos los pensionados De Chile Sí Es una obligación Y un beneficio legal Así que Acérquense a las sucursales De Chile Atiende Y hagan las consultas Respectivas Por favor Bueno y el tema Guinaldo Al menos Como en la parte privada El monto en realidad También lo fija El empleado No es que Sea como un monto Establecido El monto exactamente Lo fija el empleado Sí Lo fija el empleador Y a veces Se puede traducir También en mercaderías No siempre se traduce En dinero Por eso Que regalan mercadería Sí También lo voy a hacer O una gift card Los que venden Como retail O cosas Puede ser una gift card Usted verá lo que lo gasta Pero Bueno el llamado A los empresarios De este país Es entregar el aguinaldo De los trabajadores En definitiva Son los que Producen la riqueza Son los que hacen Que la empresa sea grande Así que el llamado Es a los empleadores Para que puedan pagar El aguinaldo Como se debe A los trabajadores Sí Y su compartir También Aparte de la guinalda Por cierto Sí Genera un ambiente laboral Mucho más distendido Mucho más productivo Más saludable Por ahí cuidado En todo caso Porque hay algunos Que se les pasa las copas Y ahí quedan Y ahí no están saludables No, ahí estamos mal Y de máxima después Tienen que volver a trabajar Y no vuelven a la semana después Así que porque seguimos Que se les pega la carreta Y yo lo he visto Tenemos feriado La próxima semana Que es el miércoles, jueves El viernes también No El viernes 20 Legalmente Pero hay personas que sí Sí, bueno La mayoría La mayoría yo creo que le dieron Ese sanguchito Para poder disfrutar Las fiestas completas Pero hay gente Yo conozco gente Que va a trabajar el 20 Que tiene que trabajar el 20 También que se ha hecho con Se ha hecho también Preguntándole a las cámaras De turismo también Todo esto Se ha hecho un complemento De las fiestas patrias Pero está bien pues Está bien Para impulsar la economía Para que Claro Porque va a haber Mucho movimiento económico En cuanto a las fiestas Pero también es importante Que para que las personas Asistan Puedan tener esos días libres Sí, de todas maneras Parten algunos Este viernes, Álvaro Partimos, sí Mire, ¿eh? No, oye Quería preguntar Volviendo a la guinaldo Para los pensionados ¿Hasta cuándo tienen Para postular las personas? Todo el mes de septiembre ¿Ya? Ah, ya O sea, incluso puede ser Posterior a la fecha Sí, todo el mes de septiembre Para... ¿Y la plata cuándo llega? Uh, buena pregunta Eh, los depósitos no deberían demorarse Más de una semana ¿Ya? No deberían demorarse Más de una semana Desde que se hace la solicitud ¿Ya? No debieran Yo les podría decir Que podría estar al otro día ¿Ya? Pero por una cuestión Obviamente de la magnitud De solicitudes Que van a existir Yo me atrevo a considerar Unos tres días por lo menos Desde que se hace la solicitud Bien No, encima Porque hágalo ahora Decino Para que lo haga ahora ya Hoy día Ahora Míndese al computador Hacer el tiro El trámite para poder Decir Porque estamos a nueve Y el dieciocho Está a la vuelta de la esquina Son muchos los vecinos Pensionados Que revisan su colilla Y qué es lo que llega Y lo que le sacan Cuidado ahí Con los seguros Que de repente Les colocan Que dos mil Tres mil pesos mensuales Son importantes Así que tened atención Pero al menos Veinticinco mil Y fracción Van a estar dentro De sus papeletas Así es Y sobre todo Canales oficiales Que no se dejen Estafar Que nadie les pida dinero Por cuestiones Por canales anexos A los que no sean Los oficiales Por eso Es mucho mejor Que se acerque siempre A una atención presencial A Chile atiende O bien virtual Ya Bien Álvaro Perfecto pues Muy bien Hasta nosotros Que no somos pensionados Como que quedamos contentos Sí Porque nos gusta que No, es porque tenemos Familiares Pensionados Que obviamente Yo voy a llegar Pero contando al tiro Voy a vender un mensaje Al tiro Terminado el programa Para que hagan Esta gestión Por supuesto Ah ya Sí Porque es postulable Y eso es importante Porque a lo mejor La gente No, si va a llegar A Guinaldo Y Cri Cri Porque no lo postuló Y si no lo postula No debe llegar O sea Casi la mayoría De los pensionados Van a tener derecho A la Guinaldo Ya Que no se pasen En los montos Y además Pueden sumarlo Recuerden A través de la asignación Familiar Que recién Por las cargas Claro Además Además Así que Consultenlo Muy bien Pues el 101 Es Chilatema ¿No? Parece ¿Hacen llamadas Al call center? Hacen llamadas Al call center Que aparece En la misma página Ya Esa es una de las posibilidades La otra es presencial Y la otra es atención telemática Con un ejecutivo Ya El ejecutivo le va a pedir Su cédula de identidad Y también se pueden hacer Gestiones a través De mandato judicial Y el mandato judicial No es necesario Que lo saquen la notaría Y que gaste dinero En la notaría Acérquense A las sucursales De Chilatiende Y pueden obtener Un mandato Hasta por dos años Tremendo Muy buen apoyo Buen apoyo Álvaro Como siempre Todos los lunes Gracias por la información Y nosotros Con el agradecimiento De nuestro colaborador Quiñe Como siempre Te dejamos que elijas El producto que tú quieras Hay de todo Chocolates Dulces Están también Los frutos secos Y mucho más Usted puede encontrar En las diferentes sucursales De las regiones Que está por supuesto Quiñe Presencia Creciendo Oye Creciendo exponencialmente De verdad que son productos Que tenemos por supuesto Para ustedes Que tiene que disfrutar Que tiene que ser parte De esta tremenda Comunidad de Quiñe Porque de verdad Es mucha la gente Que lo conoce Que lo disfruta Oye Y el equipo de Quiñe También ha crecido También Gracias a nuestra A la preferencia Que tenemos Sobre todo Las sucursales Cuando usted va Cuando hablamos de sucursales Es el local de barrio El que usted Acude A comprar Y usted dice Quiero mi producto Quiñe Y si no lo tiene Dígale Sí, pues dígale Oiga ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene el producto Quiñe acá? Lo necesito Que esté en mi alma Vaya a la seguridad Sí Otra cosa importante Que queremos comentarle Esta hora de la mañana Antes de irnos a la pausa Es que ya se abrió La convocatoria Para que usted Mande su cuento corto Como todos los años Este lindo concurso literario En sus dos versiones Versión adulto Y versión escolar ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, primero Le invito a que pueda Encontrar las bases Las bases de este concurso Porque obviamente Ahí aparecen todos los detalles De lo que tiene que escribir ¿Cierto? Yo tengo entendido Que la línea de arriba La dije a usted Pero por supuesto Hay ciertos parámetros Que hay que respetar Para poder ser parte De este lindo concurso literario Así es Recuerde que esto va a estar Durante todo lo que resta del año Hasta a mediados Más o menos de septiembre Vamos a estar por supuesto Recibiendo los cuentos Y ya el próximo año Vamos a hacer la premiación Donde la familia Illich Estoro Por supuesto Que son los jurados Siempre De todos los cuentos Que usted mande Van a estar premiando A los grandes ganadores Como les decía hace un rato Las dos versiones Versión adulto Y también Versión escolar Sea parte De este lindo concurso Algún día Concurso Cuando nos vayamos de acá Vamos a poder discursar Nosotros ¿Te gustaría? Me encantaría Muy bien Pero bueno Álvaro Que tenga buena forma Muchas gracias Que les vaya bien Sí Señor director A la vuelta Pasamos los comentarios Que están en redes sociales Que nos mandan saluditos Y también Mencionar algunas actividades locales Para eso Estamos nosotros Aquí en el despetáculo Para que funcionemos así ¿No? Estamos comunicando Usted nos manda información Y pasarlo por acá Todas las disponibilidades Eso Vamos a la pausa ¡Gracias!